Hoy desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos informar de la finalización de la obra Mejora Instalación de Calle Bandolero Andrés García. La obra que tuvieron un periodo de ejecución de cinco meses tuvo financiación por parte del CEPE, Junta de Andalucía, Diputación de Málaga y la aportación del Ayuntamiento de Cartagena. El total ascendió a 52.000 euros, parte de ello 35.000 destinado a mano de obra y 17.000 para la adquisición de materiales. Cabe recordar que esta obra consistió en la preparación del soterramiento, toda la preinstalación de canalizaciones para el soterramiento del cableado tanto de telefonía, alumbrado público como alumbrado general, con las distintas acometidas de abastecimiento de agua y de bocas de riego en los puntos que eran necesarios. Con esta actuación el Ayuntamiento de Cartagena ha llegado al 99% de toda la preinstalación en el municipio y en este mismo periodo se está ejecutando la retirada de todo el cableado de la parte alta del municipio y llegaremos también al 99% de la eliminación de todo este cableado. Destacar que en los próximos días se procederá a la finalización de un pequeño tramo justo en la avenida Rey Fernando VII para completar el 100% de la preinstalación y posteriormente a la ejecución de la retirada del cableado llegando al municipio hasta el 100% de libres de cableado aéreo. Con todas estas actuaciones desde el Ayuntamiento de Cartagena uno de los compromisos que se adquirieron al inicio de esta legislatura era eliminar el cableado aéreo y con estas actuaciones se ha completado el 100% de estas actuaciones en el municipio.